¡Buenas noches! Y también con una mejor prevención. Así lo aseguró la alcaldesa de Lampa y presidenta de la Comisión de Emergencias de la Asociación Chilena de Municipalidades, Graciela Ortúzar, quien advirtió de que parte de los daños causados tras la erupción del volcán Calbuco podrían haber sido evitados. Si existiera efectivamente un plan de resiliencia y nos preparáramos, como se ha anunciado por el Estado ante los compromisos con Naciones Unidas, anticiparnos, prepararnos, generar capacidades en la gente, generar capacidades en todas las instituciones, esto no hubiera ocurrido. Todos los animales hubieran sido evacuados juntamente con sus dueños. Esto ha sido lamentable y exclusivamente por falta de preparación. La reacción actual es la misma reacción que tiene emergencia desde hace 20 años. No ha cambiado en absolutamente nada. Se reacciona cuando ya la catástrofe o el desastre o la emergencia se ha provocado. Por lo tanto, las pérdidas que podamos sufrir para nuestros territorios, para nuestras familias, para sus hogares, para el capital económico y ambiental de nuestros territorios, ya está perdido. El costo es altísimo. Hay recursos desde Japón, hay recursos desde Naciones Unidas. Las voluntades están para trabajar con Chile. Chile se alinea con 23 países desarrollados. Pero en este ámbito, cuando tenemos que provocar la seguridad de la gente, el bienestar de las comunidades, la protección del patrimonio ambiental, estamos a años luz de lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica y del mundo entero. Hay preocupación, por cierto, por los animales en la zona de los lagos, ahí en las cercanías del volcán Calbuco, cuando ya se va a cumplir una semana de la erupción. Pero también por las personas, por sus propiedades, se está trabajando con bastante apresuramiento para limpiar todo lo que se pueda de los techos, principalmente porque el jueves se prevén lluvias, lluvias bastante fuertes sobre la región que podrían convertir toda esa ceniza, ese lobo en un logazal, en un barro que se puede transformar en una suerte de cemento y que va a impedir la limpieza después de aquello. Sí, es como una arena, dicen las personas. Como una gradilla. Exactamente. Varios ya incluso decidieron definitivamente abandonar sus casas. Muchas de ellas no resistieron, los techos no resistieron el peso y se vinieron abajo y tomaron la decisión de movilizarse y para eso están pidiendo ayuda a las autoridades. Solo hasta mañana miércoles hay autorización para subir a los sectores más complejos como a Ensenada, que fue la que primero se evacuó de manera total. Y el Ministerio Público se encuentra investigando...